¡Hola y bienvenidos, bienvenidas una vez más a un nuevo podcast de la Academia de Español Online! Me llamo Vicente y soy profesor de Español Online y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy voy a hablar sobre... ¡Ah! Ya sé de qué voy a hablar, porque una de las estudiantes de la Academia de Español Online, sugirió un tema, en concreto, me envió un e-mail y me dijo ¡Hola Vicente! ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¿Y tú? Como soy muy fan del fútbol, me gustaría que hicieras un podcast hablando sobre el vocabulario relacionado con el fútbol. ¡Muchas gracias! Y yo conozco a esta estudiante de hace mucho tiempo, sé que es una fan muy grande del Real Madrid, y bueno, he dicho, vale, pues me parece un tema interesante, ahora es verano, y los equipos de fútbol están comprando, comprando, o fichando. Están fichando a nuevos jugadores, entonces creo que es una buena oportunidad para hablar del vocabulario relacionado con el fútbol. Antes de empezar el podcast, te recuerdo que desde tu área de estudiante, o desde SpanishVuVicente.com barra podcast, te puedes descargar el PDF de este podcast, con actividades y la transcripción, por si quieres ampliar tu vocabulario, y practicar el vocabulario del podcast con actividades. Tengo que decirte que todo el vocabulario que vas a escuchar hoy, o la gran mayoría, es un vocabulario relacionado con el fútbol. Bueno, pues creo que ya he dicho todo, y no hace falta entretenerte mucho más. ¿Estás preparado y preparada para el podcast de hoy? ¡Adelante! Bueno, pues vamos a hablar del Real Madrid, porque la estudiante que sugirió este tema, hablar sobre fútbol, pues yo sé que es una gran fan del Real Madrid. Así que, como todavía estamos... bueno, todavía tenemos Liga, Liga de Fútbol Español, todavía está la Liga, pues voy a hablar un poco de la alineación del Madrid, y de un nuevo fichaje que ha hecho el Madrid. Tengo que decir, y tenéis que saber también, que yo no soy un gran fan del fútbol. Por mi parte, a mí no me gusta mucho el fútbol. Me encanta el deporte, pero no tengo mucha relación con el fútbol. Bien, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con la noticia de un nuevo fichaje del Real Madrid. ¿Por qué? Porque el Real Madrid ha fichado a una joven promesa. Ha fichado a una joven promesa. Y aquí está el titular. Dice, el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje del joven brasileño Reinier Jesús, de 18 años, procedente del Flamengo. La joven promesa apunta a ser el próximo Kaká. ¡Wow! Es una afirmación bastante interesante, porque dicen que afirma ser el próximo Kaká. Esto se suele decir mucho cuando un club ficha a una joven promesa. Dicen, va a ser el próximo Cristiano, va a ser el próximo Ronaldo, va a ser el próximo Kaká, por ejemplo. Esto se suele decir mucho, y no sé, supongo que los periódicos crean mucha expectativa. Y vamos a ver, ¿qué más dice? Dice, el jugador que ejerce de centrocampista. O sea, que es centrocampista. Juega en el centro del campo. Se unirá al Castilla en cuanto finalice su participación con Brasil Sub-21. ¡Ah! Juega con el Castilla, que el Castilla es el equipo, podemos decir, de segunda división del Real Madrid. Los jugadores del Castilla son como los más, podemos decir, los jóvenes. La cantera, es lo que se llama en el vocabulario del fútbol, se dice la cantera. Es la cantera del Madrid. Y bueno, en este caso, el Real Madrid ha fichado a este chico. Ya te digo, yo no lo sabía, porque no estoy muy al día con el fútbol, pero bueno, han fichado a Reinier Jesús para su equipo, para el equipo filial, para el Castilla. Que podemos decir que es la cantera del Madrid, donde se forman los jugadores del Real Madrid. Bien, Salsaville, pues voy a continuar, y te voy a hablar un poco del partido que jugó el otro día, el Real Madrid en casa del Granada. En casa del Granada. El Real Madrid jugó como visitante en casa del Granada. Bueno, quedaron... el partido quedó 1-2 para el Madrid. Por lo tanto, Granada 1, Real Madrid 2. ¿Ok? Un gol del Granada, Darwin, en el minuto 50. Y un gol de Mendy, y otro gol de Benzema, para darle la victoria al Real Madrid. Antes de continuar, voy a decir que te voy a hablar un poco de la alineación del Real Madrid, para que entiendas un poco las posiciones. Bueno, el Madrid empezó en la portería con Courtois. ¿Vale? Courtois como portero titular. Portero titular. La defensa, pues la defensa fue Carvajal, por el lado derecho, y defensas centrales, Varane y Ramos. Varane, central derecho, y Ramos, central izquierdo. Creo que se dice así, central izquierdo. Y bueno, por las dos bandas, tenemos por un lado, a Mendy, y por la banda derecha, a Carvajal. Un poco más adelantados, ya estamos hablando del centro del campo, tenemos a Asensio, a Kroos, y a Casemiro por la derecha. Esto como centrocampistas. ¿Vale? Antes, en la defensa, tenemos los dos centrales, que son Ramos y Varane, y los dos laterales, que son Mendy, por la izquierda, y Carvajal por la derecha. En el centro del campo, Asensio, Kroos y Casemiro. Un poco más adelantados, Rodrigo y Modric, y como delantero, Benzema. Esta fue la alineación titular, que son los que empiezan a jugar, del Real Madrid, en casa del Granada. Y la alineación del Granada, la voy a decir un poco más rápido. En la portería, como portero, Ruiz Silva. En la defensa central, tenemos a Germán, y por los lados, por los laterales, tenemos a Puertas y Duarte. En el centro del campo, tenían aquí a Montoro, Antoñín, Asif, Gil Díaz, y de delanteros, por el delantero derecho, creo que se dice, Ismael, delantero centro, Fernández, y por la parte izquierda, Jan Jan. No sé el nombre exactamente, ya te digo. No estoy muy puesto en esto del fútbol. No tengo mucha relación con el fútbol. Bien, esta alineación, os la voy a dejar en la descripción, para que podáis echar un vistazo. Esta alineación, que os acabo de contar, voy a dejar el link en la descripción, para que podáis comprobar qué es esta, la alineación titular, del partido, que se jugó el otro día, en el campo del Granada. Granada jugaba en casa, y el Madrid jugaba como equipo visitante. Ganó el Madrid, 2-1. Así que, estupendo. Los 3 puntos para el Madrid, que de hecho, en la clasificación, el Madrid va primero, y le saca 4 puntos al Barcelona. ¿Qué quiere decir que le saca 4 puntos? Cuando decimos que le saca 4 puntos, lo que estamos diciendo, es que está por encima. El Madrid le saca 4 puntos al Barcelona, y le saca 17 puntos al Atlético de Madrid. ¡Madre mía! Le saca 17 puntos. El Atlético de Madrid no tiene nada que hacer. Y el Barça, casi que tampoco. Bien, Salsabil. Bueno, un poquito más de vocabulario. Normalmente, cuando un jugador de fútbol es muy bueno, por ejemplo, el Madrid, yo sé que Sergio Ramos es un jugador que es de una calidad muy buena. También está Benzema, que es un delantero que marca muchos goles también. Cuando un jugador es muy bueno, decimos que es un crack. Que es un crack. Pero, no sólo se utiliza en la jerga del fútbol, sino también en otras profesiones. Por ejemplo, imagina que un profesor de español, un profesor cualquiera, es muy bueno. Os podéis decir, eres un crack. Se puede utilizar para... Yo lo utilizo tanto para hombres, como para mujeres. También, por ejemplo, la expresión más conocida es, ¿Qué crack? O eres un crack. O eres una crack. Yo, por ejemplo, a mis amigos y a mis amigas, cuando hacen algo muy bien, le digo, ¡Wow! ¡Qué crack! Eres un crack. O eres una crack. Y significa que esa persona tiene muchas habilidades respecto a su trabajo, o a lo que está haciendo. Un poquito más de vocabulario. Por ejemplo, en un partido de fútbol, cuando el partido en general ha sido muy bueno, o por ejemplo, un jugador marca un gol, utilizamos la terminación azo, golazo, o partidazo. Significa, si tú dices, menudo partidazo, pues lo que estás expresando es que ha sido un partido muy bueno. O si tú dices, ¡Qué golazo! Significa que ha sido un gol muy bueno. Un gol muy bien preparado, o muy bien ejecutado. Respecto a los jugadores de fútbol. Normalmente, los equipos tienen la defensa, el centro del campo, y la delantera, que está formada por los delanteros. Bien, pues la defensa se encarga de defender la portería. Obviamente, para que el otro equipo no marque gol. Cuando una defensa es muy mala, cuando una defensa es malísima, pésima, que todos los balones pasan, y marcan gol, el otro equipo, se puede decir que es un coladero. Un coladero. Por un coladero, es por donde pasa todo. Casi. Casi todo. Entonces, cuando una defensa es muy mala, o un jugador en su posición, es muy malo, decimos que ese jugador es un coladero. Bien, vamos a pasar un poco a los centrocampistas y a los delanteros. Normalmente, estos jugadores tienen que abrirse paso frente al otro equipo, para poder llegar a la otra portería, y así, marcar gol. Por lo tanto, estos jugadores tienen que ser muy buenos regateando. Tienen que saber regatear muy bien. Yo, cuando era chico, jugaba al fútbol, y era malísimo regateando. Era un paquete. Era un paquete regateando. ¿Qué quiere decir ser un paquete? Pues, cuando hablamos de deportes, quiere decir que eres muy malo. Eres un paquete. Significa que eres muy malo. Se utiliza tanto en el fútbol, como en otros deportes. Pero si algún día escuchas que alguien le dice a un jugador, eres un paquete, es porque le está diciendo que eres muy malo. Y regatear, significa hacer alguna especie de movimiento con tus piernas, no sabría decirlo, para evadir al otro jugador. Hay muchos jugadores que son buenos regateandos, y hay otros que son unos paquetes. Y si tienes un jugador que es un crack, y tienes a un defensa que es un coladero, pues a ese equipo le van a marcar un montón de goles. Bien, y esto ha sido un poquito del vocabulario básico que podemos encontrar en toda esta jerga del fútbol. Paquete, crack, regatear, coladero, un nuevo fichaje, etcétera, etcétera, etcétera. Es vocabulario muy específico del fútbol. Y espero que hayas aprendido un montón. Bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Como has podido comprobar, no soy un crack hablando del fútbol. Más bien, soy un paquete. Soy un paquetillo. Soy un paquete. Hablando, cuando hablo de fútbol, soy muy malo, porque no entiendo mucho. Pero bueno, en otras cosas, soy un crack. Pero también, en otras cosas, soy un paquete. En baloncesto, pues soy un paquete, por ejemplo. Pero si juego a voleibol, pues a lo mejor, soy un crack. Porque se me da bien. Bien, y muy importante, que te descargues el pdf, porque ahí vas a tener... Te voy a dejar una tabla con todo el vocabulario que has escuchado a lo largo de este podcast, junto con actividades, y la transcripción también. Y bueno, pues al Sabil, y a todos los estudiantes, espero que hayáis aprendido un montón con este podcast, y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!